No solamente la esposa tiene que traer al colegio a nuestros hijos. Acá en el Centro Social aprendo mucho porque aprendo a hacer, a valorar, porque acá nos enseñan a los niños a crecer sin violencia, nos dan charlas sobre eso, el no maltratar a los hijos, hablarles y también en la casa, cualquier problema que hay, solucionar, no agrandar el problema. Por eso aprendo, porque nos dan muchas charlas acá. Aprendo a que mis hijas estén bien y a ayudarles también a mi esposa. Tenía cinco años y mi papá le pegaba mucho a mi mamá, me maltrataba. Y yo era testigo de eso, miraba cómo le pegaba. En Vía El Salvador, cuando agarramos un terreno ahí, y ahí le pegaba. A mí me parece muy lindo estar con mis hijas todos los días. Me gusta darle tiempo a mis hijas, compartir la familia con mi esposa, porque no solamente la esposa tiene que traer al colegio a nuestros hijos. Mi esposa a veces va a trabajar y yo tengo que traer a mis hijos. Me gusta también, me gusta ir con mis hijas, me gusta crecer porque los niños te necesitan. ¡Pener warmed grito, amigos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.